Hola chicos, en esta ocasión vamos a comenzar con un nuevo proyecto para febrero Diseño, trazo y corte de portarretratos en corazón y en diferentes formas Aquí les voy a mostrar diferentes maneras de hacer portarretratos En 3D, cuadrados, rectangulares y específicamente utilizaremos las formas de corazón Obviamente podemos alternar las figuras y podemos utilizarlos así en corazón O simplemente podemos ver la forma en cómo se hace un portarretrato y de ahí podemos ponerle el motivo que queramos Puede ser decorado con cualquier otro tipo de figura El chiste es ver la forma, cómo se van trazando, cómo se van haciendo Y es la forma más fácil y sencilla con los materiales que tengamos en casa Lo primero que vamos a hacer es marcar un cuadrado de 8x8 Que va a ser finalmente la superficie en donde se va a mostrar nuestra fotografía, sea cual sea Y vamos a trazar el corazón Una mitad y luego vamos a doblar poniendo un calca para que nos quede perfectamente igual Ahí ya tenemos nuestro trazo Lo que vamos a hacer es cortar después la parte central Para que nuestra hoja finalmente se convierta en una plantilla Ya que vamos teniendo nuestras piezas, con esta misma vamos a comenzar a cortar Dependiendo de la figura que le queramos poner a nuestro portarretrato En este caso va a ser un portarretrato en 3D en diferentes partes Vamos a utilizar madera gruesa de 9 milímetros para que simplemente con las piezas se sostenga En este caso llevará letras Y yo la estoy trazando encima de la hoja para ver la dimensión Para que no nos quede más pequeña o más grande Finalmente vamos a utilizar MDF de 9 milímetros Y vamos a marcar la plantilla del corazón Posteriormente con la hoja en donde marcamos nuestras letras Esta no la vamos a recortar, simplemente la vamos a usar como plantilla y vamos a calcar Para tener así todas nuestras piezas marcadas como lo hemos ido haciendo a lo largo de todos los demás proyectos Ya debemos de tener muchísimo más práctica con el arco de marquetería Entonces ahora vamos a marcar Lo complicado de este trabajo ahora es que nuestro MDF es de 9 milímetros Entonces es un poquito más cansado el corte Pero a la larga esto le va a dar muchísimo más volumen El mismo grosor de la madera va a hacer que se sostenga nuestro portarretrato Y ya que vamos teniendo marcadas todas nuestras piezas Lo siguiente va a ser comenzar a cortar En esta ocasión vamos a dejar el corte interno del cuadrado Para que sea después de cortar el corazón ¿Por qué? Porque el corazón es un poco más grande Y entonces al momento de hacer el corte interno no nos va a dejar maniobrar de buena manera Vamos a cortar el corazón Como les digo el proceso es un poquito más lento Porque como el material es más grueso cuesta un poquito más de trabajo Entonces pues hay que hacerlo con calma Porque si se cansa un poquito más la mano Y el corte es un poquito más duro Pero valdrá la pena el resultado Ya que tenemos el corazón listo Ahora lo que vamos a hacer posteriormente es Introducir la cegueta Vamos a hacer un pequeño orificio Y vamos a cortar la parte interna Debemos de tomar en cuenta que cuando hacemos cortes internos Para cortar retrato el cuadro que vamos a cortar Va a ser un sobrante Eso lo podemos utilizar para hacer otro tipo de trabajos Puede ser como la base de alguna caja Puede ser la base para algún otro trabajo Entonces tratar de cortarlo bien Para que este desperdicio sobrante Nos sirva para hacer otro tipo de cosas Y aquí ya tenemos cortada nuestra pieza Y todas las demás piezas se cortan de la misma manera Con el arco Ya lo hemos estado viendo en clips anteriores Aquí lo que vamos a ver es más o menos la forma en cómo va a ir montada Para hacer la base La parte de atrás del portarretrato Vamos a utilizar una tabla de 9.5 x 9.5 Y dos tiritas a los laterales Y una en la parte de abajo Que esto es lo que finalmente va a sostener la foto Lo vamos a presionar Y le vamos a poner algún tipo de peso Lo vamos a reservar Para posteriormente pegarlo a nuestro portarretrato de corazón Ahora lo que vamos a hacer es pintar todas nuestras piezas por separado Porque este portarretrato es tridimensional Entonces cada pieza va a ir pintada del color que debe Por el frente y por la parte de atrás ¿Para qué? Para que lo podamos pegar ya todo pintado Y nos cueste mucho trabajo También se podría hacer Pegarlo Y después pintarlo Pero es un poco más tardado Porque hay que tener mucho cuidado Para no manchar En este caso vamos a fondear todas las piezas Rosa para el corazón Amarillo para la estrella Blanco para la flor Y vamos a hacer El centro amarillo Y así nos vamos a ir con todos los colores Con pinturas acrílicas Estamos utilizando Rosa, negro, amarillo, blanco Todos en colores Lisos Para posteriormente Darles un detalle Y decorarlos de la mejor manera Tenemos ya casi todas nuestras piezas fondeadas Ya el fondo de las piezas lo hemos visto El color tiene que ser Liso, parejo Y por todos lados Y debemos reservar Para cuando ya estén secas Y poderlas pegar Así nos vamos a ir con todas las piezas Los colores que ustedes decidan utilizar Ahora sí que el diseño y el trabajo Pues ya viene dependiendo del gusto de cada quien Pero la cubierta de la pintura Debe de ser muy pareja Posteriormente ya que están secas nuestras piezas Vamos a decorar En este caso Como se utilizaron colores vivos Aquí para que resalte un poquito más Se está ocupando colores pastel Se utilizó el color morado Con un poco de color blanco Para hacerlo más claro Y así No va a quedar tan intenso el color Posteriormente vamos a utilizar Color turquesa Y también lo vamos a diluir Con un poquito de blanco Para que se convierta en un color menta Y combine con las demás decoraciones Estamos haciendo caracoles Ahora estamos haciendo zigzags Pero de hecho pueden decorar de la mejor manera Como mejor les agrade El chiste es que se vea divertido Que se vea dinámico Con la colita del pincel estoy poniendo aquí algunos puntos Y poco a poco va tomando vida nuestra pieza El blanco siempre va a ser algo que resalte demasiado los colores Y entonces con Puede ser con un pincel muy fino O con la misma colita del pincel Podemos hacer algunos corazones Como les dije No es necesario que utilicen corazones Sino también se puede cambiar el diseño de la pieza Por no sé Una estrella Un hongo Una esfera O lo que mejor les agrade No a todo el mundo le gustan los corazones Y entonces pues podemos variar El chiste es que vean el proceso Y como se pueden ir armando Para que después hagan Lo que mejor les agrade Ahora sí Ya tenemos nuestra pieza Le vamos a poner pegamento La vamos a acomodar La vamos a centrar Y ahí es donde vamos a meter La fotografía Y podemos ponerle también un acetato Igual no olviden de ponerle peso Para que no se nos pande Ya una vez que está seca Vamos a fondear Con el mismo color Del corazón Que en este caso era rosa Dejaremos secar Y vamos a proceder A montar las piezas Vamos a utilizar pegamento Si se fijan En la parte de abajo Hay una tabla Esa no es una base Simplemente es una guía Para que nuestra pieza asiente Y la podamos pegar Para que quede como en línea recta Y solita se pueda parar Con los grosores de la madera Unos van hacia adelante Otros en medio Y otros atrás Y esto es Lo que finalmente Le va a dar El soporte Para mantenerse de pie Aparte de que Le va a dar Muchísima más vista Y se va a convertir En una pieza tridimensional Se utilizan De los mismos pedacitos Que nos sobraron Algunos Trocitos nada más Para soportar las piezas Y que no nos queden chuecas Que no se pandeen Y también para darle La altura Que queramos Las piezas Las podemos acomodar De la manera que quieran Pero primero Probamos Para ver Como nos quedan Unas adelante Otras atrás Y como digo Eso Nos va a dar El soporte perfecto Y no va a tener necesidad De contar Con alguna base Ni con nada Solita Se debe de sostener Y aquí ya casi Estamos concluyendo Con el trabajo Igual Es importante Ponerle peso Para que no se nos vayan Chocas las piezas Y aquí ya tenemos El trabajo terminado Por el frente Por atrás Y entonces Como cada pieza Lleva un color diferente Pues resulta Muchísimo más agradable Por el frente O por detrás Ahora viene La parte De la decoración final Esto es como Un tipo calca En color dorado Entonces estoy haciendo Algunos espirales Pero de hecho Pueden decorar Como ustedes quieran Se puede decorar Hasta con colores De madera Se puede decorar Con pintura acrílica Con delineadores O Con pinturas metálicas Ya dependiendo Del gusto De cada quien Pues cada quien Va a hacer su trabajo Como Mejor le guste Lo que siempre Es importante Ver Es que el blanco Siempre le va a dar Mucha luz A nuestro trabajo Entonces aquí Simplemente se ponen Unas líneas Como si estuviera cosido Los brillitos De las piezas Que aunque sea un poquito Siempre nos va a hacer Que resalte Todo nuestro trabajo Ya si queremos Poner al final Algún tipo de barniz Como siempre Lo hemos dicho Podemos utilizar Un esmalte transparente En spray En aerosol Y aquí ya vemos Terminada Nuestra pieza Si les gusta Denle like Compartan Nos vemos En el siguiente clip Para ver otro tipo De portarretratos Mi nombre es Jack Chao Y aquí vemos en el siguiente clip Y aquí vemos en el siguiente clip